Vamos ahora a una pausa comercial, pero antes nos han enviado fotografías de la generación de 1979 de la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio, que celebró en Amapala sus 39 años de egresados. Mira qué bonito, 39 años de egresados festejaron la generación de 1979 de la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio. A esta cita, según nos reportan, llegaron más de 180 personas de los cuatro puntos cardinales del país y hasta del extranjero. Es el primer encuentro que se realiza desde que los profesores se graduaron de la ya desaparecida institución. Los profesionales disfrutaron de un momento ameno en las hermosas playas de la zona sur de nuestro país, con uno de los mejores atardeceres de Honduras y los maestros recordaron anécdotas de su época como estudiante. Qué bien que lograron reunirse este grupo de maestros 39 años después de haber egresado. Qué bonita fotografía. 39 años después de haber egresado de la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio. Yo creo que es un buen ejemplo a seguir. Casi 40 años, cuatro décadas después, la generación de 1979 se reúne para recordar las anécdotas y todo lo que han vivido en estos 40 años. Así que muchas felicidades a ellos que lograron este bonito propósito.